Esta de aquí es la Fujifilm X-H2S, es una cámara que para muchos sigue siendo una gran desconocida y es una propuesta muy interesante, no solamente para fotografía, sino también para el tema del vídeo. Esta en particular está más enfocada al tema del vídeo, así que vamos a hablar de ella para que veas todo lo que ofrece. Esta es la última propuesta de Fujifilm dentro de su línea X-H. Es uno de los dos modelos presentados, está el X-H2 y el X-H2S, que promete un rendimiento mucho mejor, especialmente en temas de vídeo. Pero bueno, vayamos por parte. Hablemos primero de las especificaciones y luego vamos desgranando el resto de apartados, como el diseño, la ergonomía y sobre todo esas pruebas, tanto a nivel de fotografía como de vídeo, que seguro que te van a resultar muy llamativas. Esta es una cámara que ofrece un sensor con una resolución efectiva de 26 megapíxeles, tiene un nuevo procesador y es capaz de capturar ráfagas de hasta 40 fotogramas por segundo. Además de esto, tiene un estabilizador de 5 ejes, capaz de compensar hasta 7 pasos y una serie de características adicionales que tampoco tienen desperdicio. Sistema de autoenfoque muy efectivo, un visor capaz de ofrecer un refresco de hasta 240 fps, capacidad de grabar vídeo a resolución 6.2K a 30 frames por segundo, con una tasa de 10 bits y un espacio de color 422, o bien en 4K a 60 frames por segundo. En fin, que es una cámara que a nivel técnico está prácticamente sobrada. Pero bueno, vamos a entrar en el diseño y en la ergonomía, en cómo es utilizar esta cámara. La Fuji X-H2S tiene un diseño bastante robusto, bastante ergonómico y resulta muy cómoda de sujetar, especialmente durante largos periodos de uso. El cuerpo fabricado en aleación de magnesio, ofrece una gran sensación de solidez y de resistencia, y todo ello manteniendo un equilibrio a nivel de peso muy óptimo. Y luego está el tema de la empuñadura, una empuñadura con un tamaño bastante contundente, que hace que sea muy cómoda de sujetar y que además tiene este pequeño resorte en la parte trasera, con el cual todavía la sujeción es mucho más firme, mucho más segura. Luego a nivel de conexiones tenemos una salida HDMI de tamaño completo, entrada de micrófono, salida de auriculares y también una conexión USB tipo C que permite la carga. Esto es interesante porque vamos a poder cargar directamente a la cámara conectándole un cable USB, por ejemplo, a una powerbank. Y respecto a las opciones de almacenamiento, pues aquí tenemos dos. Tenemos una doble ranura, pero aquí tenemos una ranura SD y una ranura CFexpress. Esta es la tarjeta que vas a tener que utilizar para poderle sacar el máximo partido a las opciones de grabación interna. Son tarjetas más caras que las tarjetas SD, pero lógicamente el rendimiento es mucho mayor. Bueno, eso sí, al igual que necesitas la tarjeta, también necesitas un lector de tarjetas. Pero eso te dejamos abajo enlaces para que puedas ver las opciones que existen. En cuanto a la botonera, aquí ocurre como con cualquier otra cámara. Al principio te tienes que adaptar, pero tanto los diales que tiene con los diferentes modos personalizados que puedes configurar, los diferentes botones de acceso al ISO, balance de blanco, los botones programables, el botón de grabación incluso... Bueno, todo está colocado de una forma bastante óptima y muy cómoda, por lo que en cuestión de poco tiempo te haces y te adaptas muy bien a la disposición de los diferentes controles. Y con respecto a los menús, pues a ver, los menús de Fuji no es que sean los más sencillos, pero tampoco son muy complejos. En el momento en que entiendes cómo está todo organizado, lo cierto es que moverte por las diferentes opciones es bastante sencillo. Al fin y al cabo, como con cualquier otra cámara, es un proceso de aprendizaje que te podrá llevar 2, 3, 4 días entenderlo más o menos. Pero a partir de ahí te vas a mover súper cómodo y vas a tener multitud de opciones. En especial las opciones de configuración de los diferentes estilos o emulaciones, que es algo muy interesante y muy llamativo. Además, con el dial superior vas a poder establecer, por ejemplo, para el C1, C2, C3, C4, C5, C6, los diferentes estilos para poder cambiar de una forma rápida. Sabiendo ya todo esto, ¿cómo es trabajar con esta Fuji X-H2S? Pues a ver, la experiencia que he tenido es muy satisfactoria. Esta cámara, el sensor, es de tamaño APS-C. Y una cosa que sí que quiero que vayamos desterrando ya. Esa idea de que para que una cámara sea profesional o se pueda utilizar en trabajos profesionales, tiene que contar con un sensor full frame. Esto no es así. Este sensor APS-C rinde muy bien, de verdad, rinde muy, muy bien. Tanto en fotografía como en vídeo. Y al igual que otro tipo de sensores, como los de micro 4 tercios, etcétera, cada uno tiene una serie de ventajas y también una serie de desventajas. Una cámara full frame no es mejor que una micro 4 tercios o APS-C. Simplemente tiene ventajas diferentes a la hora de obtener ese plano, esa calidad, esa imagen que tú quieres conseguir. Pero bueno, volviendo a esta cámara. El sensor APS-C de esta cámara Fuji es muy capaz. Y si no, mira unas imágenes de muestra. Estas fotografías están tomadas utilizando una de las recetas para obtener una emulación de película analógica. El clásico Cine Steel, Koda Ectachrome, etcétera, etcétera. Y es uno de los grandes valores de las cámaras de Fuji. Por lo que para fotografía dan muchísimo juego. Pero ¿qué ocurre con el vídeo? Pues a ver, cosas que son muy positivas en esta cámara. Para empezar, el tema de la estabilización. Es un estabilizador de imagen que funciona muy bien. Es de los mejorcitos que al menos yo he podido probar. Segundo, la calidad de imagen. La calidad de imagen, grabación interna con esa resolución máxima de 6,2K es espectacular. De forma que luego, en un proyecto por ejemplo en 4K, vas a tener margen de sobra para poder encuadrar como tú quieras o incluso para hacer un falso zoom sin perder calidad. Lógicamente, si quieres grabar de forma nativa en resolución 4K, vas a poder hacerlo y vas a poder aumentar el número de fotogramas por segundo hasta los 60 para obtener, por ejemplo, una cámara lenta mucho más fluida. Además, esta es una cámara que a nivel de ISO se gestiona también muy bien. Por lo que en situaciones de baja luz, ese control que tiene de la imagen para que el grano no aparezca tan rápidamente es también muy bueno y es otro de los aspectos positivos de esta X-H2S. Por tanto, si a todo esto le sumamos el gran número de lentes de Fuji que existen en el mercado, las capacidades a nivel de foto con esas emulaciones de películas analógicas y las capacidades a nivel de vídeo, la estabilización, bueno, todo el conjunto de características que ya te he hablado, sin duda alguna, esta es una cámara muy interesante para cualquier videógrafo y también para cualquier fotógrafo. Es una cámara que se disfruta muchísimo, que es muy manejable y es una de esas cámaras que gusta tener siempre encima para ir siempre, pues cuando te vas a dar un paseo de viaje o lo que sea y poder hacer tanto fotografía como vídeo porque es una muy buena opción. Así que nada, te dejamos un enlace abajo en los comentarios para que puedas echarle un vistazo a las diferentes opciones de compra que hay y si tienes cualquier duda acerca de las cámaras de Fuji o cualquier otro apartado, bueno, pues ya sabes, deja un comentario y lo vamos hablando. Un saludo.